La constitución nos llevó en el pego, absolutamente. Nos llevó en el pego porque la presentaron como un remedio de todos los problemas cuando en realidad lo que hicieron fue agravar algunos de ellos. Quiero hacer un gesto que recuerde un poquito cosas de hace 40 años en las Cortes, que es el grito de ¡Gora, uscalería, escatuta! ¡Gora, uscalería, indemnetea! ¡Gora, uscalería, socialista! Solo la unión del soberanismo va a ser capaz de arrebatar esa batuta a Abascal, a vos, y dejarla en manos de la ciudadanía. El domingo tenemos la oportunidad, una oportunidad de responder a esas amenazas de ilegalización. Tenemos la oportunidad de parar a la derecha. Por medio de la movilización les vamos a parar, por medio de la lucha ideológica. Pero en este caso, lo primero, lo fundamental, va a ser la batalla del voto. A eso os invitamos, a pararles por medio del voto. Muchas gracias. Aplausos